Definitivamente por capítulos como el de hoy es que mucha gente extraña los desafíos de antes. Hoy pudimos ver cómo en una prueba de contacto las chicas del equipo Tino quieren que no las toquen. En una prueba de contacto realmente fue mucho el choque que hubo entre Guajira y la misma Darlene porque tenían encontrones donde Guajira sí usaba su fuerza. Sabemos que Guajira tiene más fuerza que Darlene, tiene razón. Obviamente cualquier contacto que Guajira haga con fuerza hacia Darlene la va a mandar por allá volando. Entonces como la misma Guajira explicaba si ella quisiera dañarla pues la hubiera sacado incluso de la pista. Lo cierto es que estos choques han hecho que incluso cuando hablaron con Andrea Cerna Darlene manifestara de que no está de acuerdo con el juego de Guajira, que siempre va al contacto, que va a lastimar. Guajira la desmintió y le dijo que no solamente fuera tan conveniente sino que también hablará las palabras que utiliza a la hora de referirse en el juego. Y realmente los lloriqueos de Natalia, esto era algo que uno no se acostumbra a ver los desafíos anteriores. Las chicas de pronto sí se quejaban pero salir a llorar, salir sin aliento, incluso estaban tiempo en playa baja, sin comida, en superficie es totalmente diferente a una casa que aunque no tengan nada para dormir tienen un techo. Entonces eso es lo que mucha gente dice que les parece que este desafío las chicas están bastante flojas.